Hola amiguitos de youtube, pues hoy vamos a hablar de la transición de mi cabello Realmente lo volví a grabar porque borré el otro video Sin hablar tanta baba, vamos al video ¿Por qué nos untamos para que el cabello no creciera? Pues yo me unté el jugo a la cebolla ¿Listo? Agua de arroz Y champú de huevo Y una que otra cosa lo que yo hice, inventando, tú ves, y así fue Hubo un tiempo en que me quedé casi calva Aquí les voy a dejar la foto Y aquí también Y suscríbanse No se suscríbanse En el próximo video, pues vamos a seguir hablando de esto De esto De esto Pues en el próximo video también voy a hablar del canal de ella Para que se suscriban Claramente si a ustedes se les da su gana Ustedes a ver Ella subió una Y en el próximo vamos a hablar de esto De estas subidas Vamos a hacer 6 formas para cuidar el cabello rizado No hay clase No hay clase, no hay clase Mis amores de YouTube Hola ¿Cómo cuidar el pelo rizado? Número 1 Usar un champú especializado Porque los rizos o las puntas se secan muy rápido ¿A qué me refiero con esto? Pues Pues O sea Usen un champú que sea bueno Porque hay marcas que son malas Yo utilizo el de salón y le echo un huevo Ustedes le pueden echar cualquier tipo de aceite O algo que se le ocurra Número 2 Número 2 Trae tu cabello suavemente Si usas una toalla Tienes que usarlo suavemente Para no le hacerle daño al pelo Porque se quiebra rápidamente Número 3 Los secadores Conduzor son muy buenos para el cabello Lo que quiero decir es que el secador le da mucho brillo al pelo Mis amores Número 4 Utiliza gel para el cabello Una marca buena que le guste Usted puede usar 5 Cuidado especializado para el cabello teñido Porque Como le digo Los tintes con perócido le hace daño al pelo O sea Se quiebra rápidamente Especialmente los rizos Se daña Se daña el pelo Las formas correctas para dormir con el cabello Rizado Número 1 Lo mejor es dormir con el cabello suelto Pero Si tu cabello es muy rizado Muy chinito Tú entiendes Pero si es muy largo Tienes que buscar otras opciones Y se enrieda mucho Número 2 Procura que las puntas de tus almohadas Sean de sed Así evitarás amostrar tu pelo Enredar lo demás Ven Adiós Bye Suscríbanse al canal Denle a la campanita Y espero que les guste el video Subiré el próximo video Pasado de mañana O mañana Chao Besos Dios me lo bendiga Espero que les haya gustado Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.